vamos a por el primer líder de trilogue 4 líder broly vas a tener pedazo de desgracia humana y de braul y seis pokemon como y no le puede intimidar porque tienen el focus bien un líder de gimnasio que te tienen a tu mejor pokemon así sí esto qué coño es hola jesús y ya soy chamorquito y bienvenidos a un nuevo capitulón de estos han decidido empezar hoy tocándome la polla amor que tú dices porque no claro yo digo el tri siempre digo trilla está no porque no lo dice zen yo digo lo que siempre la verdad sí 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 pero yo digo pokemon porque el oscar tiene que decir con lo cual acaba de darme la razón que no gilipollas pero ese es el capi de oscar en los otros y bienvenidos a pokemon entonces vamos a tri y es verdad es verdad es verdad tuvimos la misma discusión en el capítulo 2 es verdad chamor hijo de puta es verdad tiene razón nunca hemos hecho la pausa para el pokemon solamente para el oscar para que pueda decir sí 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 la verdad la verdad es que estáis muy bien posicionado sobre oscar con media pantalla en negro le gusta más el mío le gusta más el mío en el episodio de hoy y se viene gimnasio yo no sé si mi corazoncito va a aguantar el capítulo de hoy la verdad probablemente tiene bastante mala pinta no te voy a mentir un infartus interruptus y chavales rápidamente antes de empezar el episodio quiero que sepáis que bueno ya sabéis que magi está patrocinando el triloque 4 así que quiero enseñaros los auténticos yaki soba clásicos de magi fusión con estos nudos básicamente es como comer en un restaurante asiático pero en casa y nada tres minutitos al microondas ya lo tenéis listo con soja con verduritas y sin aceite de palma yo creo que no hay mejor plan que meterte uno de estos mientras ves el estreno del triloque 4 muchas gracias magi por patrocinar triloque y por patrocinar mis cenas que cuando tengo pereza y no quiero cocinar esto viene muy bien vamos con el capítulo directo el corazón de un impidín pero bueno chavales lo que vamos a hacer ahora es repasar lo que hicimos en el capítulo anterior morir básicamente siempre siempre iba a ser el resumen que vamos a hacer hoy porque queremos rellenar capítulo echamos responde primero porque quiero que de un episodio dure más para hacer récordes espectadores y segundo porque quiero capturar la ruta arriba y agotar todas las capturas para preparar el equipo para el gimnasio porque se viene la muerte extrema así que hoy viene jim así que chavales antes de combatir y capturar porque siempre un combate obligatorio por supuesto vamos a pasar a lo que ya sabéis que todo que hacen espero que lo tengas preparado ahí están las cajas místicas en que queréis hoy mi gente que queréis hoy bueno quiero el número 3 como los días que me no puedo creer por cierto por cierto ayer me pareció que hablamos una cosa que me guste dejar claro aquí para que no pase lo mismo son seis cuerpos claro sí 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 perfecto porque no porque técnicamente eso es una ventaja a mí me decapitan así no es una ventaja no es una ventaja no es una ventaja porque si dropeamos los dos yo tengo un cuerpo buenos y fuera de cámara no lo pasamos así que me cago en toda mi puta madre exactamente porque estás aprovechando ese vacío a la siguiente y como soy el maestro trilero de esta serie yo voy a hacer algo diferente para joder lo que viene siendo random spinner random spinner lo voy a elegir aleatorio está ligado toda toma bueno esto 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 qué es no esto no debería estar tampoco vamos a ver vamos a ver episodio 1 te tocó tirar una poción ya me voy a tirar una poción no no el capítulo 1 captura extra y dijiste vaya mierda vamos a borrarla pero no tiramos más borraste y no borraste comprar objetos que no sirven de nada vale vale no podré comprar porque a ver a ver esto es una votación la serie de tres y ayer votamos zen y yo que perjudicamos a salvo entonces amor correcto votamos a favor de que se borre ese que se tira otra vez se borra y se tira otra vez porque no sirve de nada chupar al chivato hermano en el primer capítulo le regalamos a chamor un capítulo tirando la opción y qué hacemos pero primer capítulo aprendimos la lección y te jodes venga trinero así queda mejor así que mejor está más cuadradito todo a ver lo que le toca no me lo puedo creer está caprichosa está caprichosa durísima las cajas están caprichosas me va a tocar una polla terrible no me lo ha esquivado tres veces a la muerte soy literalmente yo esquivando el infarto ha esquivado tres veces a la muerte es increíble que por otro has tenido cabrón voy a intentar reincorporarme con el 8 me ha dado solo desgracias y hoy me da y hoy me da en esta serie toma toma y por supuesto lo eligen los él el acción man se va a ir al pete terrible el acción man no odio por fa el atimidador cometeando tal el acción man no porque no lleva de chanca que pega psíquico pero se ha cogido en power y confusión si es una máquina de matar hermano yo me libro el chavo va con cinco y que los que bajas y mejor porque si acción man a la verga eh acción man a caja a descansar eso pero no va a cometear no va a cometear no va a cometear no va a cometear pero queremos protegerlo de la muerte asegurada confía me cago en vuestro vuelto a la vez capturar verdad a ver alguien quiere engañarse a sí mismo intentando pasar sin que lo he probado yo antes y te pilla te ve de loco vamos por allá primer combate antes de hacer la capturita vámonos que bien estamos rellenando episodio cuando tenemos prisa para grabar muy bien prisa para grabar para grabar porque grabar al 12 y medio a mí lo que me gustaría histórico histórico una polla increíble porque 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 tiene picoteo no me lo puedo creer no me lo puedo no teo puto vivarell yo lo intimidamos creo que me mata eh hermano que silencio va a ser absoluto que está pensando pensando estoy pensando creo que me mata eh crítico joder hermano gol de cabeza sancho crítico venga para tu captura extra no quería tú no quería tú no quería súper fan me cago en tus muertos vivarell me mete golpecabezas crítico tío hermano que pesado está el vivarell recuperando vida eh golpecabezas recibieron porque es más rápido porque es más rápido tío a cuayet a cuayet a cuayet y viorell vale con tu vida es increíble tío es increíble primera baja joder y el estar abia me venía de loco chavales tienen cinco pokémon lo que pasa es que sois tontos que sois unos anormales y queréis capturar toma 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 carantoño carantoño es neutro en neutro hostia 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 me cago me cago me cago que puto cobarde tiene cara antoña por la hostia yo tengo un bonita lo aprenderá o será ultra ilegal claro que sí carantoña de bonita tiene en citrus verde no 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 es terrible está siendo horrible tiene en citrus verde no tendríamos que estar aquí no tendríamos que estar aquí estoy dropeando eh de verdad es que lo que se hizo es un pero lo peor de todo va a ser el chavo cuando diga chavales capitulones 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 por haber hecho esto rueda fuego descansa en pazacho me cago en mis muertos de verdad que está haciendo esto tío madre mía cuánto pegas de 38 a 14 no 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 que yo dropeo todos tío me quita justo 24 que lo que me quita oro que lo que me queda perfecto hermano carantoña de bonita aguanta chanclas y no lo mato mitad de vida chanclas waterpools y me lo aguanta porque porque será 31 ips citrus berry chavales estoy fuera carantoña dos ps de chanclas no lo falla des un ps claro vamos 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 chira cara grande bueno obrolejo muchas gracias por participar hermano 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 estoy fuera hermano que pesado la valla cidra tío y recupera con megaday me va a deletear el dominguero abby venosa superfan como superfan no me mata no me mata no como si te queda un ps superfan te mata no me lo puedo creer infestation que hace bueno te atrapa van a descansar brian crítico le quita eso en serio youtube crítico le quita eso se despierta shockwave aguanta aguanta please aguanta vitelio fuera vaya superfan es que el chamos no tiene ningún sentido que hayas querido ir a capturar aquí arriba para aprovechar de mis muertos estoy fuera eh me cago en tu puta vaya fibra quedan dos pokemon subflora tiene un puro subflora estáis jodidos dime por favor que no es planta fuego rollo yolo vale no lo mato no me lo puedo creer energibola energibola aguanta los amo es más rápido pero que cojones hermano esto que es tío de verdad no puede ser más rápido un bonita tío y un calabra tío eh bueno pues nada nos vemos en el centro me deletea un subflora chavales me deletea un puto subflora tío a la mierda y el oscar intentando pasárselo con las mínimas bajas posibles y va a terminar en el centro pokemon igual vamos a morir los tres que guay no solo le falta un pokemon por matarlo eh no me lo puedo creer a mi me queda uno pero solo me queda uno con el el dustox esta jodido vale dustox aircuter de una por favor aaaay no lo mato tío vale entras un flora vale joder que hijos de la gran me cago en vuestra pucha madre vale me lo paso me lo paso me lo paso vale crítico me lo paso y le mete crítico el hijo de puta vale pues he tenido un cuerpo que se ha hecho y vosotros cero ah cena escurriado y tu samork no 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 cero cuerpos 5 hola samork que carnicería 4 cuerpos por la cara bueno no esperaba tener que volverme la corba tan pronto la verdad no 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 lo esperaba porque no lo esperaba la próxima vez que Zen me diga vamos directos al gimnasio le haré caso la cosa es chicos que vosotros no queréis que yo abuse os voy a dar una oportunidad y os voy a dejar revivir a vuestro starter gracias por dejarme revivir a un starter y ir al gimnasio con tirtoga cu fan este tony con salpicadura y el amaura no necesito revivir mínimo 3 no va a ser posible yo voy a pedir 6 no va a ser para nada posible si va a ser posible en cuanto te ponga encima de la mesa un deoxys estamos hablando estamos hablando del mismísimo papel esta vez va a ser distinto porque ayer me tocasteis la polla con mi negocio así que ofrecedme vosotros a mi siervos si me complace aceptaré si no no se revive tengo ganas de hablar con este pedazo de mono ofrecerle lo que quieras que reviva y no vamos a ver zen tú con 3 mal lo vivo te puedes hacer un equipo? no perfecto a bajar los pantalones es que tienes que untarte vaseline al culo eh es que no puedo revivir a 3 y pillar 3 de la caja hermano que cojo ya es que débil la lucha débil la lucha y un stinny os aviso que estoy calentito por lo de ayer eh vale pues utilizo a action man y maxeo a 3 cuando digo de maxear influye naturaleza a ver no son 3 no y vosotros os hacéis vosotros vosotros eh vosotros os hacéis un equipo completo y maxeáis a uno creo que estoy siendo generoso si no no se revive y zen va con un stin y tú vas con un bibilion no me toquéis los huevos os he puesto un trato sobre la mesa yo revive 6 tú revive 6 Sam os revive 3 que quiera no no me ha dicho 6 y un busteo vale podéis tener un busteo yo en mi caso yo te cambio dos revivires por dos busteos me parece correcto vale me habéis firmado el trato de que puedo maxear a 3 como me toca la polla eh como me toca la polla eh maxear a muerte ahora estamos hablando de los hombres ahora sí vale chavales ya estamos por aquí ya hemos pasado al comandante este el comandante por la cara uh uno de magifusian esto ya quiso mejorar las pokemon que bien buenísima vale chavales ten que esa cara de mierda estoy muy decepcionado con mi equipo la verdad a buscar pokemon a buscar pokemon vamos para allá pokemon de la ruta a ver si sirve para algo para el gimnasio Un Marip Un Marip No sale nada Hostia, que tenemos activar Reverentes Ahora sí Correcto Vámonos Pokémon de ruta Un Marip, tío Un Shix Por supuesto Te sale el intimidero Intimida, intimida, intimida Intimida Joder, macho Este Marip Se va a llamar Amaya Un saludo a Amaya De Instagram, chicos De Instagram Ya sabéis Full Instagram Aviso No hagáis cuentas huevos Con motes graciosos Que voy a comprobar Si son cuentas reales Hijos de puta Ahí está Que nos ha empezado a seguir Arbusto, no sé qué Nos ha empezado a seguir Acutángulo, no sé cuánto Y son cuentas huevos No vamos a poner motes A ver, aquí en su puesto Oscar Brock El siguiente Bienvenido a Triángulo Equilátero Un saludo equilátero Venga, Tiao Karimai Se lleva al motes Venga, y buenísima Matute Potón Se llama Matute Muchas gracias Matute ¡Un Electrique! ¡Un Electrique! Me encanta Electrique De mis Pokémon favoritos Va a tener El Marcial Va a tener Todo terremotos Tío Buenísima Seguinos en Instagram, chavales Un Shix Es que ya ha atrapado El chavo Por supuesto Y que por supuesto No te cuenta Segundo de ruta ¡Jumper! ¡Qué guapo! Un putísimo jumper, eh Está guapo, está guapo Voy a pasarle Me quedo Me quedo a la Electrique Que tiene mega Qué cabrón Claro que hay megas En este juego Está leyendo locos, eh Otro puto jumper Se llama Triángulo Isóceles ¿Te imaginas? Bienvenido Isóceles Venga, Manuel Toro Pues Toro Grande, Rosso Esta semana Akenomi Akeno Sama Akenomi Muchas gracias por el apoyo Buen Rosso Buen Rosso, buen perro Hermano Alcéisle a los Pokémon Automáticamente la queja de muertos Perfecto Ya saben cuál es el destino Pues chavales Sabéis lo que toca, ¿no? Toca preparar el equipo Y se viene gimnasio, chavales Así que corte salvaje Y preparadera Vámonos Chavales Ya estamos por aquí Tenemos el equipo preparado Y vamos a enfrentarnos A la primera medalla Del Pokémon Run and Boom De Triloque 4 Eh, ¿cómo lo veis? Bueno, yo he venido más que nada A dar acto de presencia, eh Pero que... Como cuando no estudias en el examen Pero te presentan, ¿no? Sí, sí Espero nada y menos De mis seis putrefactos cadáveres Que están aquí En mi equipo Por el viejísimo estado Que da presentantes Bueno, para tiltearte Menos... Bueno, bueno, no Un poquito más Te digo yo que Se morma con dos intimidadores Un bicho que resiste lucha Y un aircuter No, sí, a ver Tampoco pasa nada Ah, y mi ponita ha prendido bote Se morma a rusear fuerte, eh Vamos a intentarlo Esa es la idea Estamos bien, chavales Entramos al gimnasio Entramos al gimnasio Y antes de avanzar En esta pantalla turbo negra No sé qué haces, Oscar No sé qué haces, tío No has respetado Estoy rezando Pero estamos haciendo cosas raras Bueno, a ver si la gente Se suscribe y deja un like Ahora mismo A muerte A ver cuánta gente se suscribe En este momento A ver si se suscribe Más de 200 personas ahora mismo Escucha Escucha Copiando a su padre Porque ya la consigue Todo y consigue su padre Lo hace su hijo Cuando intentas pasar Te para el tío Claro, te para Te está diciendo chulo Espérate Te está diciendo literalmente Las mismas cosas de siempre Chavales Empiezan los combates El gimnasio Oscar quiere leerse Todas las normas Oscar, tu vea, coño Un riolu Vamos acá, chavales Primer combate del gim Un riolu, vale Para el que es Laura He sacado riolu La primera vez que le hago Buen hit que llevo algo Tiene perfecto Tiene inner focus No lo puedo intimidar Vale, rip Un manky Pues tu full Trash que era Es gol Tienen citrus berry Todos, tío Bodyslam Con stab Ay, Sancho Me paga el Joder, lo que pega Tío, el manky Vale, falta un poco Debilizada la karateka El tu full Citrus berry Sí, todos tienen citrus Ya todos van con citrus Vale, paralizamos Bodyslam Vale Bien Roselia Buenísima Vale Tienen que ir avanzando Es que me voy a comer A todos los putos Y manky Porque todo Solor del reatorio Y a la verga Manky Vamos, buenísima Let's go Vale Pero, ¿os habéis curado? No, 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 entra No, 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 no entres Vamos, chavos No se cura Venga, tira pa'lante No seas rata Sí, hombre, sí, hombre ¿Cómo lo ha curado? Bro, la rata que hizo Oscar En el anterior capítulo ¿En la playa? ¿En la playa? ¿En la playa? ¿En la playa? ¿En una playa? No en un gimnasio, tío que ha hecho lo mismo que ha hecho él. La gente va a saber que eres lo menos carismático de T-Log. Es pero lo más sensato. No, no, tío. Un Farfetchq nivel 18. Tiene ataque rápido. Que es muy palo, ¿verdad? Bastante palo, eh. Ya te lo digo yo. No puedo intimidar a nadie. Todos tienen inner focus. Oye, oye, oye. ¿Winness policy? ¡Hostias! Lo he matado de una. No jodas. Y yo no tengo nada apalador. Low one shoteo, creo, eh. Y yo no tengo nada apalador. Rock smash. Vale, no me pega nada. ¡Uy, cómo pega! Matado de una. Rock smash la aguanta, ¿verdad, Gómez? ¡Gómez crítico! Vamos bien, chavales. Descase para Gómez. ¡Otra vez! ¡No! Creo que es la primera vez que muere Gómez. Hijos de puta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hijo de puta, tío! Perfecto. Hijos de puta, el hair cross, tío. ¡No, Pimisil! ¡Párate, párate, párate! ¡Vaya! ¡Y pega durísimo! Perfecto. Está intimidado. ¡Ah, aquí está intimidado! ¡No me lo puedo creer! ¡Eh! ¡Ay! Dos golpes creo que mata igual. ¡Descanse en paz, equipo de Zen! ¡Descanse en paz, Brian! ¡Se ha ido la mierda el equipo de Zen! Con el primer subido Zen, para variar, entre lo que al principio pillando el que más, eh. Para variar. ¡Una boya terrible, de verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! Hermano, el Zen está escurri. Está bastante escurri, Edens. Bastante escurri. Está muy escurri, tío. Acabo de pillar a un pavo que me va a pillar a Mimito. No me lo… Vale. Otro más. Bueno, pues Zen. ¡Qué, qué… ¡Ahí va! ¡Pero bueno! ¡Tres cráneos! Tres cráneos, eh. ¿Pero no le metas force para un poco eficaz? ¡Uy! Tres cráneos tiene Zen, eh. Tres cráneos, Zen, tío. Y te has cargado lo más super efectivo del equipo, eh. ¡Uf! Lo más super efectivo de todo el equipo. ¡Ahí va! El que resiste la lucha, el super eficaz contra la lucha. Y un Fluffy. Y no, Fluffy, Static. Iban a entrar Kufan Cabello. Iban a entrar a Maura por 4 a la lucha. Kufan, Telneville y Tirtouga de Mía. En plan protesta. He decidido que hoy no voy a jugar más, chavales. No los panía de belear en si te dejas llevar por la perdición. Zen, para. Vas a sembrar tu muerte para el resto, Loque. Para, Zen. No voy a negociar nada. Zen, párate. Míralo. Es que es tonto. Es tonto. No voy a negociar nada. No soy ni mis amigos. Pero es que estás metiéndote a morir. ¡Nada! Pues nada. Que muera uno más. ¿Tú verás? Fake out de Magujita. Tiene fake out Magujita pegando. ¡Echa gallas! A mí se me ha quemado por el Flame Body. Votamos. ¡Fuera Magujita! Ruptura viene muy bien, eh. Ledia. Mankey. Somos más rápidos. Somos más rápidos. Bot está busteado. Tiene 95. No, banda Focus, el hijo de puta. Hostia, hostia. Aguanta, aguanta, porja. No, que no tenga inversión. Que no tenga inversión. Power of Punch. Hijo de perra. ¡Stomp! Vale, fuera. Es más rápido. Es más rápido ahora porque es más... ¡Ledia! Hostia. Flame with Match Punch. A un pez se queda Francisco. Ah, bien. Aguantado, vale. Flame Body, buenísima. A un pez se la queda Francisco, eh. Perfecto. Francisco se queda como en el 75. ¡Vamoo! Bien, chavales, bien. Puño incremento durísimo. Esas. Es luz. ¡Reveza con el puño ruso! ¡Vamoo! ¡A chupar al ruso! ¡Por fin! ¡Pilla a Óscar, coño! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Fuera ruso! ¡Ultra musteado ruso! ¿Tienes un hitmoli, hijo de perra? ¿Tienes un puto hitmoli? Está borracho. Tengo un hitmoli, pero mi ruso ha muerto. Es que se lo hemos regalado todo a este hijo de la grandísima. Pero ahora pillado ruso, eh. No pasa nada porque os he dicho que no pasa nada. Si es que vamos a morir. Joder, si es que mira todo lo que tiene en la caja, tío. Vamos a morir todos, chicos. Vamos a morir todos. Aquí dan unos pedazos de Magifusian. A mis Pokémon. Dale, Magifusian. Los Magifusian que has usado, por casualidad, ¿no será sin aceite de palma? Eh, estos no. Estos llevan muchísima palma. Porque está palmando de locos. No, pero los Magifusian que están en la cocina, esos no. Esos no llevan nada de palma. No llevan nada de palma. Bien, bien, bien. Los Magifusian no llevan aceite de palma porque para palmar ya se hacen. ¡Ay, mi madre, que es doble! Podrías haber hecho la guarra de hablar con uno y ya está. Es doble, chavales. Claro que es doble. Seis Pokémon. Seis Pokémon. Mis muertos. Dos Karatekas doble. Seis Pokémon. Mediti de Breloom. Fake out. Y va a ser Toxisfera. Toca pelotas. Verás tú. Bueno. Bueno. Voy yendo al PC. He preparado el dono ya, chavales. Fake out. Vale. Quémate. Se quema con la Flame Body y aire afilado. Golpea a los dos. Match Punch. Hijo de perra. Vale. El Breloom es antídoto. No. Atentos. Aircute. Tiene la valla para el daño del abolador. Tiene la cova, Berri, hijo de puta. Vale, por cuatro al Breloom. Vale. Mátalo. Mátalo, Mendy. ¡Vamos! One hit count. Solo hacen fake out, tío. Los hijos de puta. Buenísima, buenísima. No, a mí me hacen espora. Es más divertido. Perfecto. ¡Abalancho! Hostias. Bien, porja. Bote y aircute. Fake out otra vez. Qué asco de bien fu. No paran de meter fake outs. Aircute, vámonos. Doble KO. De abolición. De abolición. Doble KO. ¡Dobble KO! Descanse en paz, chancla. Mendy está loco. Fuera chancla. Vamos, vamos. Remotamos, chavales. Un gur, un gur duro y violitero. Un buniri. Un puto gur duro y violitero. Y un buniri, vaya. Adelantame ahora. No. ¡Triple Axe! Buniri. Natu, Natu. Bueno, Natu, crítico. Descanse en paz. Oy, oy, oy. Flichea, ruptura. No me dejan atacar nunca. Aircuteer. Bueno, gur duro, crítico. Joder, tío. Estamos dando un asco en esta pantalla. En esta pantalla no. En esta pantalla no. Sí, sí, sí. Estoy dando un asco terrible en esta pantalla. En esta pantalla no. Descanse en paz, porja. Un machoque. Hermano, que es un súbdito. ¿Estamos locos? Protect el machoque. A ver, hijo de puta. Bones aquí. Buenísima. Zen is out of Usable Pokémon. Este va a ser amora del hijo de la gran puta de buniri. Hostia puta. Hostia. ¡Triple Axe! Uno. Aguanta, Mendy. Sí, aguanta, Mendy. Espérate. Aguanta, Mendy. Ahí la vaya. Por favor, sálpame. Vas a aguantarlo, Xamor. Xamor, vas a aguantar un triple Axe. Aguanta el triple Axe. ¡La tercera! ¡Vamos! ¡Lo aguanta, Mendy. Roja por la baja. ¡Yaranja terrible! Metemos a botón. Intimidamos. Y el bote debería matar al machoque. Claro que vas a intimidar. Y vas a hacer doble intimidación. Y vas a hacer... ¿Bote? No lo mata. Triple Axe. Vale, lo aguantamos bien. Wow. Wow. Vale. ¡Fakade! Hijo de perra. Vale, buena. Protect. Me la pela. Feinwheel. Fuera de buniri. ¡Vamos! Me lo paso. Me paso el doble. Me paso el doble. Sin bajas. Acaba de hacer protección justo cuando le caía el bote. Me paso combate de los sin bajas. Descanse en paz a malla. Y el gen está muy escurriendo. Bueno. Me paso el combate. ¡Ah, el gurdur! No, te falta el gurdur. Esto se violite por mis muertos que se violite. Sí, sí. Es muy violite. Patada baja. ¡Mátalo! ¡Vamos al fuera, Esteban! ¡Ir pillando, puerco! ¡Te pillando! Me paso el combate. ¿Cuántas bajas? ¡Uy! Cinco, que era diez. ¡Cinco cuerpos! A ver, hay que hacer negocio porque el pobre Zen no puede continuar en loque. Porque Zen ha pillado seis cuerpos. Poder puedo, pero no creo que Tony, Nuzuya y Toro puedan contra Cata Marcial. Mira, vamos a hacer una cosa porque si no me estoy viendo todos los comentarios del chat ahora mismo y me acabo de dar cuenta. ¿Qué? Yo ahora mismo podría abusar bastante fuerte porque he pillado cero cuerpos. Oscar cinco y Zen ha perdido. Vamos a hacer una cosa. Los tres. Maxeamos a uno y nos formamos un equipo de seis. Si yo ya lo tengo, ya lo tengo. Si el Oscar ya lo tiene, pues se revive tres, cuatro, lo que sea. Te ha quedado uno, revives cinco. Me parece bien. Yo no revivo ninguno, pero me maxeo a uno y el Zen se revive a seis. Porque van a ser los mismos seis. Estoy utilizando a seis y tenía un elod vacío. Vaya. Yo ahora mismo... Acaba de cambiar muchísimo las cosas. Esto es mínimo, mínimo. A ver, a ver qué dices. A ver qué dices, Nens. No estás en posición de negociar que no tienes nada de negociar. Estoy en muy buena posición, Nens. No estás en posición de negociar. Me suda la copa de Tricloque 4. No la voy a ganar. Bro, no estás en posición. El único con el que podría medio hablar es con Óscara, cállate. Tú callao, Nens, que tiene la correa muy bien atrás. Y en parte porque él ha perdido antes cinco y yo he perdido cinco. Ahora estamos igualados, pero como he hecho y pegué ayer, sí que vuelve conmigo. Estás bastante jodido, Zen. Así que vamos a calmarnos. Los tres hemos hecho cosas de las que nos podemos arrepentir. Vale, vale. ¿Puedo usar agrobulite? Puedes, porque yo me he saltado la caja. Venga. O sea, el único que no ha incumplido ninguna norma hoy es que está pillando vilmente. El único que no cumple es norma, porque no tiene norma que cumplir y pillas de locos. Vale, vale, vale. Claro, claro. Bueno, pues ya estaría. Bueno, chavales, ya estamos de vuelta. Madre mía. Qué puto asco de juego, la verdad. Estamos aquí con el equipo preparado. Hemos maxeado algunas cositas. Literalmente estamos infravalorando el poder de este juego, la verdad, todavía. Así que, en fin. Queda uno más. Queda un último súbdito antes del líder. Así que, chavales… Joder, macho. Me van a tropear aquí dos o tres Pokémon y estamos fuera, tí. Oh, Dios, este juego. Vamos para allá. ¿Cuántos Pokémon tienes, amor? Dime cuatro Pokémon, tío. Un fucking cake, León, chavales. ¿Qué va a cambiar de color? ¿Qué tiene esto de…? Es que tú has empezado con el puto Vitellio de polla ya. Bajo la defensa se convierte a tipo eléctrico por la cara. ¿Cómo que eléctrico? No tiene cambio de color, tiene mutuo tipo. Es Protean, tío. Es Protean, ¿cómo que es? Es Protean, Dekleón. ¡Tipo Fantasma para chupar! ¡Drain Punch, Protean! La acaba de meter una predicción. Hace… ¡Inquerrible! Tiene Drain Punch, el hijo de puta. Vamos, no. ¿Vale? ¡Un Gollet! Su puta madre. A ver, ¿y el tipo lucha dónde se ha quedado? ¿Shadow Punch? ¡Aire Latch! ¡Vámonos! ¡Hostia, es lo que pega! Le he quitado nada, Protean. Quítale la valla, quítale la valla. No tiene valla, perfecto. Justo uno no tiene valla. ¡No, Raúl, se fuera! ¡Qué locura, tío! ¡No para de pillar, hermano! ¿Esto qué es? La masacre va a ser pica del puto ese día. Puño Mareo. No falla. Puño Mareo, puño Mareo. Lo que me ha pegado… ¿Vale? ¡Sin sentido alguno! ¡Igualidad de locos! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡No le mato! ¡Venga, puño! ¡Vale! ¡Aire Lace! ¡Fuera Golett! ¡Vámonos! No tiene sentido este combate, tío, por la cara. Es por la cara, es por la cara. Vale, dos Pokémon más. ¡Pignite! ¡Hijo de perra! Paralizado. ¡Hermano, lo paralizo y se cura con una puta Loomberry, tío! ¡Aire Lace! ¡Métele! ¡Métele, Pignite! ¡Uy! ¡Casi le mato de una! ¡Flame Charge! ¡Vale! ¡Lo aguantas! ¡Lo aguantas! ¡Lo aguantas! ¡Lo aguantas, Sancho! ¡Lo aguantas! ¡Un PS! ¡Ataque rápido! Eso tampoco ayuda, eh. ¡Vamos! Eso tampoco ayuda, eh. Hermano, lo de hoy está dando mucho asco. Mucho… ¡No me lo puedo creer! ¿El qué? ¡Un puto jacamo! Tiene un jacamo. Hermano, no tiene sentido lo que pegan, tío, de verdad. Tiene un puto jacamo. Intimidamos. ¡Dragontail! ¡Hijo de perra, pa' echarme! ¡Nasel! ¡Protect! ¡Me la pela! ¡Que sin sentido de combate, tío! ¡Que sin sentido de combate, tío! ¡Que sin sentido de combate, tío! ¡Vivido Lice! ¡Le bajamos el ataque! ¡Que sin sentido de puto combate, tío! ¡Vamos! ¡Que sin sentido! ¡Vendi! Tiene un pignite, tío. Tiene un pignite que me va a partir en ocho todo el equipo. ¡Vamos! Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ¡Dragontail me la pela! ¡Brennikis! Y fuera. Tiene un pignite que me parte en ocho. ¡Claro que me parte en ocho todo el equipo! ¡Incinerate! ¡Cero! Me pago sin bajas. ¡Joder! ¡Me cago en todos los muertos del cash este juego! ¡En todos sus muertos! ¡Me cago! ¡Me lo paso sin bajas! Y me lo aguanta. ¡Takedown! Fen, Fen, ¿has ido a curar o te han mandado a curar? He ido a dejar cuerpo, he ido a dejar cuerpo. ¿Cuánto? ¡Bote! ¡Uno, bien! ¡Dragontail! ¡Bien! ¡Bien! Me he quedado sin el Pokémon que intimida. ¡Vaya! ¡Dragontail! ¡Cuatro PS! ¡Cuatro PS, Steve! ¡Cuatro PS, Steve! ¡Cuatro PS! ¡Y paralizado, claro! ¡Aire en las... ¡Venga! ¡Vale, ya está, eh! ¡Buena! ¿Cuánto bajas? ¡Una! Tengo cero ganas de saber qué va a tener el líder. ¡Cero ganas! ¡Chavales! Ahora sí que sí. Ha llegado el momento. Ha llegado la hora de que Braulio os meta toda la cola. Toda la cola. Se viene el primer líder de gimnasio de Trilogue 4. ¡Chavales! En el estreno. Dejar un puto like a todos ahora mismo. Cinco segunditos que se viene la muerte. En estos cinco segundos espero que pidas perdón a tu gente por lo que vas a hacer en este gimnasio. Llevo 154 cuerpos hoy. No quiero ser igual. Pido perdón por la haxeada que pienso meterle a este hijo de puta. Bueno, también te digo. Llevo como siete o así, eh. Cuidado. Ya. Ya, ya. Yo he deleteado tres veces hoy. Bueno. Pues la cosa pinta bien, ¿no? Pues, chavales. Vamos a hablar con este hijo de puta. Vamos a por el primer líder de Trilogue 4. Líder Braulio. ¿Qué coño vas a tener pedazo de desgracia humana? Líder Braulio y seis Pokémon. ¡Kupu! ¿Cómo? Y no le puedo intimidar porque tiene inner focus. Va a ser más rápido que mi Brian. Me va a meter un, no sé, golpe oscuro directamente y me lo va a tumbar. Atentos. Shaker. Así se empieza bien un líder de gimnasio. Que te tiren a tu mejor Pokémon Tour Road 1. Eh… Así sí. Ay, hermanos, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Eh… Así sí. Esto qué coño es. Bro, 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 bro. ¡Cabezazo Zen! Descansa en paz, Forhap. No. Forhap lo aguanta. Sí, lo aguanta, pero ya no puede volver a entrar. Dos de vida. Wow. Mi puta madre. Nassle. Break, break. Crítico. Aguanta, botón. Santo Cristo el Kufu lo que está pegando, eh. Vale, paralizo a Kufu. ¿Será Kufu Violite? Baby Dolice. Le bajamos el ataque. Tengo que sacrificar aquí a este. ¿Será Violite Kufu? Hermano, qué comento, qué comento de mi gameplay. Qué comento. A7 de vida. Ah, que es sin el Focus. Claro, no me acordaba. Claro, claro, claro. Demolición. A ver lo que pega Kufu. Demolición ha hecho más… Santo Cristo. ¿Esto es normal? Baby Dolice. No es si Violite, eh. Sacrifico a botón. No es si Violite. Me cargo a su Kufu. Me ha metido Saker y ha fallao. ¡No para meterme Saker! Brick Break, vale. Está en el ataque a menos tres. Rip botón. Retaliate, retaliate. Puto lo puni. Tiene un puto lo puni, tío. Pensaba que iba a ser mega, la verdad. No, que va a ser mega. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Tiene restos? Retal… Retaliate, ¿qué es? ¡Está descuartizando a Castillo! ¡Está descuartizando a Castillo! Chavales… Fake out. Foco energía. Me ha congelado. Paralizado, vamos. Me ha metido Foco energía para meter crítico a todo. Saker, aguantas. No me quita nada. No me quita nada. ¡Fuera Kung Fu crítico! Voy a meter crítico a todo con Foco energía. Incinerate, descansa en paz Castillo. Y le robo la Yapapa. A ver, ¿y esto qué es? ¡Speed Boss con Busquem! Vale, me recupero vida. Vamos. ¿Qué me sacas? ¡Lopuni! Vale, rock smash. Retaliate. Me va a quitar… A 140 potencia con staff. ¡Ay, 20 de vida! Critiqueas, critiqueas, critiqueas. Critico no mata. Descansa en paz Gómez, prácticamente. Ajax Buton de un puño truero de con Busquem. Otra vez en Longhui, tirando retaliate. Pluk. Match punch. No… Descansa en paz, Videlio. Eh… Sancho, intimidamos. Vale. No tengo fake-out. No tengo fake-out. ¿Esto qué es, tío? No tengo fake-out. ¡Cufo de apertura, tío! No tengo fake-out. Eh… No tengo fake-out. Descansa en paz Gómez. Buena. Creo que sí. Avalancha. Por supuesto, avalancha. Por supuesto, avalancha. Avalancha. Por supuesto, avalancha. Y match punch. Lo aguantas, lo aguantas, lo aguantas. ¡Sancho! No frinches, por favor. No frinches. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? Me cago en tu puta madre. Solo le he matado a dos… Lopuni. Vale. Ataque rápido. Mátalo, por favor. Fuera, Lopuni. Vamos. Me da jugada que tú hubieras fake-out, la verdad. Doble patada. Santo Dios. Mitad de vida, tío. Vamos, vamos, vamos. Poliwheel. Más de mitad de vida, tío. Más de mitad de vida, tío. Más de mitad de vida, tío. ¿Por qué tiene un Poliwheel? Porque será la lucha en este juego. Rayo… No me lo puedo creer, Rayo Hielo. A mí me ha congelado ese Rayo Hielo, por cierto. No me lo puedo creer, Rayo Hielo. Duérmete. No me lo falles ahora, Mendy. No me lo falles ahora, Mendy. Aguanta, Mendy. Aguanta, Mendy. Aguanta, Mendy. Che de vida. Entra a los Poli con una represalia… ¡No falles dos seguidos! Me mata. Me mata. ¿Qué podía tirar Draining Kiss y curarme, tío? Riff, Mendy. Críticos, vaya. ¡Lentimido! Bueno, pues ya está, por fuera. Pues descansen para ese Pokémon. Como no tenga una valla Cidre y me la coma ahora, me voy. Efectivamente. Nada, tengo que meter a Samu para guardar al otro para intimidar. Ah, que tiene el Limber en los Muni. Loose Sulte es más rápido él. Google Beam. Madre de Dios. Y no puedo hacerle Parálisis ni nada. ¿Mete al crítico? No, le mete al crítico. Qué vergüenza. Parálisis es el sueño que voy a tener yo con este juego. ¡Aguanta, Macaco! ¡Aguanta, Macaco! No aguanta, Macaco. No aguanta, Macaco. No os preocupéis, no os preocupéis. Si yo me voy con vosotros ahora… Ruptura. ¿Aguantas? Fuera, PoliWid. Me cargaos los Muni. No os preocupéis, que el Gimodo todavía no lo he visto. Quedan dos todavía, tío. Scraggy. Bote. Gimodo con fake-out, ¿verdad? Confiamos en fake-out. Bote. Hijo de perra. ¡Avalancha! ¡Dale! ¡Ni mitad de vida! No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, tío. Descansa en paz, equipo. Bote. Sigo siendo más rápido. He escurreado. Se ha echado Descanso y Shed Skin. Una polla. Descanso, Shed Skin. Una polla. Ah, pero parece que es turno-uno, eh. Tengo que jugar para Frinch. Nada. Rip. Yo he escurreado, eh. Yo, por si alguien tenía dudas, también. A ver, Aleys. Queda uno. Queda uno. Queda uno. No te lo pasa ni de coña. ¿Quién le queda? Con Busken Speedboss. Ah, sí. Con puñito trueno. Como no haga golpe aéreo crítico, no se lo pasa. No, no, no. Como no haga golpe aéreo crítico, no te lo pasas. ¡Chavales! Si hace golpe aéreo crítico… En esta vida… Me levanto y me voy, eh. Hay que confiar. Ya está tirando de su padre. Crítico. Crítico. ¡Crítico! ¡No! ¡No! Triple escurreada. El Kofu sin parar. El Kofu se baja mínimo un cráneo, eh. Estamos fuera, chicos. Estamos fuera.